Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy retomamos la historia de Genshin Impact que a veces yo le traigo como de a pedacitos y como que por un momento se me olvida subir los otros videos y quedan como raras las historias, ¿no? Bueno, pues para ser breves estamos haciendo la misión en nombre de la resistencia de la última vez nos dijeron que tenemos que conseguir materiales de reparación por acá pero esta es la hora en que no los veo pues estoy intentando buscar y no los veo ni siquiera usando la visión y eso me causa un poquito como de... ¡Ah! ¡Ya lo vi! Aquí está Y ahora llevémoslo Uy, por acá me apareció un... Bueno, llevémoslo Vamos a reparar esta miércoles Aquí me salió incluso Reparar Aquí todos juiciosos, ¿no? Nosotros Ayudándole al furro ese a reparar esta vaina Muy bien, con eso debe ser suficiente El ejército de la Chogun lo tendrá difícil para pasar por aquí Incluso si intentan volar ¡Ja, ja! Otra valiosa contribución que he hecho a la resistencia Pero ¿por qué siempre tiene que ser un trabajo de logística? Pensé que al ser transferido al frente podría mostrar mi habilidad e enfrentarme al enemigo En cambio, aquí estoy, haciendo lo mismo de siempre ¿Por qué insistes tanto en estar en el frente? Es como dijo el general Gorou Nos unimos a la resistencia viva nuestra tenacidad como guerreros Hay muchas formas de contribuir a la resistencia Pero ¿quién no querría acabar con algunos de los samuráis del Chogunato si pudiera? En fin, sacamos más provecho de la cuenta al venir a inspeccionar el campamento Vayamos a informar al general Gorou Si todo bien, quizás nos asignen misiones más cerca de la acción Esteban, esta es que se va, pero a agarrarse con todo el bendito mundo, ¿no? Vamos a ver qué otra misión nos asignan Pero ¿dónde está Gorou? ¿Arriba? ¿Me toca harto a la vuelta o qué? ¿En serio? ¡Nada! Gorou tiene huevo Del grande Por allá hay un... A ver Algo me dice que por aquí hay una... Pero no la veo Debe estar por allá al otro lado Bueno, vamos a ver al... Al furro ¡Oye, furro! Ah, no, pero aquí no está el... Tepey, que extraño ¿A dónde habrá ido el general Gorou? Ha habido un cambio de planes Llegaron al general al frente Para dirigir nuestras fuerzas a la batalla ¡Oh, ya se están agarrando! El ejército de la Chogun Intenta avanzar en el frente principal Los informes dicen que Gorou Sara Ahora dirige personalmente a las fuerzas enemigas ¡Uy, ese hijo de madre es...! En cuanto a nosotros Han pasado días desde la última vez Que su excelencia apareció por aquí Hemos ejecutado las instrucciones Que nos dio al pie de la letra Pero no hemos recibido más indicaciones La situación va de mal en peor Si nos retiramos de nuevo Me temo que la moral de nuestras tropas Flaqueará Por ahora solo podemos rezar Para que el general Gorou Cambie el rumbo de la batalla Por difícil que parezca Deberíamos ir al frente Nuestras fuerzas necesitan Toda la ayuda que puedan Aquí no servimos de nada No debemos dejar que Tatarazuna Caiga en manos del enemigo Pues entonces ¿Para dónde vamos? ¡Heroito! En nombre de la resistencia Ve al frente Tenemos que ir al frente de batalla Mis amigos Vamos a ver primero Dónde está el frente de batalla Porque si está muy lejos Nos toca transportarnos Entonces transportémonos aquí Vamos a ver ¿Contra quién se está agarrando? ¿Quién contra quién? ¡Guau! ¡Qué cantidad de gente! ¿Lo tienen rodeado? No Estos son de los buenos Ah, pero ahí está La vieja esa Sara, ¿no? ¿Huyó a usar? Uy, yo llegué por detrás, ¿no? O sea, yo llegué por el lado ¿Dónde está ella? Bueno, quitemos aquí esto Siento que el rendimiento del juego Ha mejorado un poco últimamente En las actualizaciones que han hecho ¿Sólo eres tú? Pensé que conocería A su gran estratega Ella es la que ha dado Tantos dolores de cabeza A nuestras fuerzas Y también la razón Por la que la resistencia Aguanta durante tanto tiempo Pero pronto La resistencia caerá No son rival Para el poder del ejército De la Shogun Sus planes ya no tienen sentido Ya hemos desterrado A los que están Detrás de la resistencia Todos los que hayan Desobedecido A la todopoderosa Shogun Serán castigados Tengo fe en su excelencia Y en los soldados De la resistencia Hasta el ritmo El hijo madre El decreto de captura Visiones Es una gran injusticia Este es apenas El principio De la resistencia Es inútil Por cierto Estoy segura De que has visto Las órdenes de arrestos Recientes Estoy segura De que la viajera rubia Está entre los tuyos Ahora Pues tienes razón Haré un trato contigo Entréganosla Y gana algo de tiempo Un respiro Del derramamiento De sangre Sería bueno Para ambas partes ¿No crees? Por eso trajiste Refuerzos ¿Cierto? Solo para Ella es de gran importancia Para la todopoderosa Shogun Recordemos que la última vez No libramos De que me matara Pero en mi opinión La resistencia Puede prescindir De la viajera Te equivocas Ella es tan importante Para nosotros Como para ustedes Como miembro de la resistencia Es una compañera de armas Nunca te la entregaré Maldita La resistencia Nunca traiciona A los suyos Su excelencia Lo dejó claro A todos Desde el principio General Guru Tepey Y la viajera ¿Qué hacen aquí? O sea Nos estaban pidiendo Y exactamente Nos fuimos a la boca Del lobo ¿No? Vinimos a ayudar Parece que nuestro momento De luchar a codo A codo Finalmente ha llegado Vaya, vaya Nos volvemos a encontrar Esta vez no dejaré Que escapes Pensé que te refugiarías En la resistencia En busca de asilo Aparecer aquí Es prueba de que tienes Más valentía De lo que imaginé Ya que estás aquí Tengo una propuesta Para ti Representarías a la resistencia En una pelea de honor Oh my Vamos a pelear Vamos a pelear contra ella Para Una pelea de honor ¿Qué es eso? Antes de comenzar La batalla Cada bando Elige a su mejor guerrero Para una pelea Uno contra uno Para el más fuerte Un duelo así Es insignificante Pero para el más débil La victoria ayudará A elevar su moral Sus motivos son claros Quiere usar esta pelea Como una oportunidad Para capturarte No tienes que participar Si no quieres Podemos pelear Sin más preámbulos ¿Qué piensas? ¿Vas a pelear? ¡Ja, ja! Claro que sí, miñerito ¡Claro que sí! Quítate de ahí, furro Ah, no voy a pelear Contra Sara ¿Es contra este tipo? Bah Pues ya le gané Ya, ya le gané A ver Listo, mi perrito Ya No era el más fuerte No me mientan Me estaban diciendo Que es el más fuerte No creo Ahora sí Otro Ah, tengo que pelear Con varios No, pero así no paga Dijeron que contra el más fuerte Y Ahí está Listo Ya, muérense Listo ¿Quién más? ¿Otro? Otro Esta vez más grandecito Más poderosito Cada vez como que La armadura es más Poderosa Y también son más grandecitos Este está re loco Me gustan esas escenas Como las Las hacen A ver amigo Uy ¿Qué va a hacer? No A cortar No, mi hijo No, no, no ¿Qué va a hacer? Bueno Este me aguanta más ¿No? No, no, no Vaya a cortar A Naiden Porque Pailas No podía Eres más fuerte De lo que esperaba Esta pelea cumplió Con su propósito Soldados A la carga Ahora todos contra mí Gloria a la Shogun Y a su imperio eterno Aquí vienen Prepárense Pero ya va a pelear Porque Tengo unas ganas De darle una muenda A esa Sara Todos ustedes Vengan conmigo Sí, capitán Uy, esta vieja usa el arco Oh Uy Nos está jodiendo a todos Ah, esta es una escena Uy, pero está muy chévere ¿Y dónde estamos nosotros? Dando muendas Uy, nos están dando duro La verdad La verdad es que No somos nada Contra esa gente Pero ahí ¿Por qué apareció Activo nuestro Este de De eléctrico Si no lo teníamos Activo en este momento Yo lo tenía Era el de roca Pero bueno Uy, fue pucha Nos están dando muy duro Firmes Manténganla ¿Qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿Y esa qué? ¿Esa lanza qué? ¡Wow, wow, wow! ¿Poder? ¿Agua? Alguien llegó a invocar Poderes de agua Llegó Pero tan chévere Como viene vestida Esta vez Ja La espera ha terminado Compañeros Ahora es nuestra oportunidad Guau Se ve tranquila Como un remanso Su excelencia Guau Llegaron hartos Hasta llegó Beidou Pero si Beidou Guau Esto sí es un cambio De planes Kazuha Nos vemos a encontrar Viejo amigo Son amigos Esto cambió Las Uy Qué escenas Esta gente De Genshin Sabe trabajar Muy bien Las escenas Es que son Películas Muy bien Muy bien hechas Qué belleza Pero qué diferencia Cómo viene vestida Y todo Vea pues Miren Severo traje Sangonomiyakokomi Saludos Fidelina Esta es la primera vez Ah no Ella es Sangonomiyakokomi Pero se parece mucho A la de la grulla Bueno Saludos Fidelina Esta es la primera vez Que nos vemos Así que permíteme presentarme Soy Sangonomiyakokomi Organizadora de la resistencia Y también la sacerdotisa divina De la isla Watatsumi Quizás Es la primera vez Que escuchas este título En pocas palabras Estoy a cargo De la isla Watatsumi Que también es la sede De la resistencia De hecho He escuchado todo sobre ti De Beidou Y Kazuha Sin embargo No contaba con que te unieras A nosotros ¿Cuáles son tus planes Posterior? Y acá hay una reunión Muy buena Por el momento No tengo ningún plan En este caso ¿Te parece si continuamos Nuestra conversación En el santuario Sangonomiyak? Aunque el ejército De la Shogun Se ha retirado por ahora La guerra está lejos De terminar El decreto de captura De visiones No ha sido derogado Y la comisión Tenryu Ni la Shogun Raiden Muestran signos De detenerse En otras palabras Nuestros problemas Aún no se han resuelto Sugiero que nos traslademos Al santuario Para discutir Nuestro plan de contraataque ¿Qué dices? ¿Clarinetes? ¿Puedo ir yo también? Este tepe Y es todo un Conozco muy bien La isla Watatsumi Y puedo seguir Siendo su guía Si así lo quieren Por su pollo Gracias por todo Lo que has hecho Korou Nuestras fuerzas Son más débiles Que el ejército De la Shogun Y seguramente Te puse En una situación Difícil En mi ausencia No este Amanecero Parcero Pero debo pedirte Que te quedes Un poco más Para vigilar Al ejército De la Shogun Y atender A los heridos Les pediré A los mercenarios Que permanezcan aquí También contamos Con Kazuha Con suerte Con eso Reduciremos Tu carga Entendido Su excelencia Debo regresar A Sangonomi Ya ahora Tengo algunas cosas Que atender Cuando estés lista Fielina Reúnete con Tepei Él te llevará Gracias por todo Lo que has hecho Hasta ahora A partir de hoy Lucharé a tu lado Lucharemos Por el futuro De Inazuma Esto se puso bueno Capítulo 2 Acto 2 Completado Lo logramos Amigos míos Por fin Por fin Listo Entonces ¿Qué misión Viene aquí? Podemos hablar Con Beidou A ver qué nos dice Si alguien puede Llevar a cabo Una emboscada Así de silenciosas Somos los del alcohol Os he asustado Yo también me he sorprendido Cuando os llevé A Ritou No pensé Que nos encontraríamos De nuevo En Tarazuma Mas no importa Donde estemos Siempre seréis Parte de mi tripulación Si necesitáis Cualquier cosa Solo tenéis que Venir a buscarme Emplearé todas Mis energías Para ayudaros Ah Beidou Es de lo mejor ¿Y qué nos dice Kazuha? En el camino Vi una orden de búsqueda Y captura contra ti Pero supongo Que no es tan fácil Echarte el guante ¿Has visto La Shogun Raiden? Supongo que sigue Como siempre Emanando esa sensación De opresión ¿De veras no hay forma De resistir El filo del pensamiento vacío? Quizá llegue un día En el que Podamos enfrentarnos A ese poder Ese será mi objetivo Al volver a Ainazuma Ok Listo Pues pasemos A lo bueno Que sería La siguiente misión ¿Qué? ¿Dónde queda? No sé Tenemos que volver ¿A dónde carajos? Oiga ¿Dónde es esa Fucking mission? Me perdí A ver A ver ¿Dónde es? Caray Eso es en la parte Que yo no he descubierto Todavía ¿Todavía? No Bueno Llegamos por fin ¿Dónde te pedís Que se llama así? Oh Fidelina Ahí estás Ya falta poco Para tu encuentro Con Sangonomía Debemos ponernos en marcha ¿Estás lista? Primero iremos Al campamento De la isla Watatsumi Y desde allí Iremos a buscar A su excelencia Si te mareas En algún momento Avísame enseguida Pero tienes experiencia Con la flota Cruz Meridian Así que no creo Que tengas ningún problema ¿Dónde? Zarpemos Oh yeah Uy yo por qué Aparecí como aquí Activado Se activó El tercer acto ¿No? Ok Hay que subir Sobre el barquito ¿No? Es como la misión Ajá ¿Y hacia dónde Tenemos que dirigirnos? ¿Hacia allá? A ver No esperen Mapa 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 ¿Hacia dónde Tenemos que dirigirnos? Caray Wow Es lejísimos Ok 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 Es todo Todo un gran Todo un gran Viaje Vamos Vamos Ya Al igual estoy como cerca ¿No? Vamos a ver si puedo llegar a pie Es como al otro lado Incluso por acá hay un teletransporte Me conviene Me conviene agarrar ese vainolo Vamos Vamos Sí Sí Estamos cerca Pero ¿Y esto qué? Uy Cupucha Ah No Me volvió Caray Ok Ok Esto me impulsa Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Eh Jue madre ¿Dónde vamos a caer? No, no Cuidado por donde caigamos Porque si no Pailangas Creo que estoy cerca Ya estoy bastante cerca De la zona Sí Estoy bastante cerca Sí Ya llegué a la zona Ahí ya vi un soldado Y todas las cosas Uy Pero ¿Dónde es? ¿El santuario está esa abajo? ¿El santuario está esa abajo? Sí Está abajo Es este, ¿no? ¿O dónde es? Caray Creo que es por acá Listo Llegamos Este es el campo De entrenamiento De las tropas De la isla Watatsume Ahora mismo La resistencia Está formada Principalmente Por soldados Locales Algunos están Luchando Contra el ejército De la Chogun En Tarasuna Y otros Están destinados A esta isla Para proteger A los residentes ¿Tú también Entrenabas aquí? Sí Por desgracia Tuve que unirme A la batalla En Tarasuna Antes de tener La oportunidad De impresionar A los oficiales Así que empecé Ayudando En la división De logística Por el momento Me quedaré aquí Si me necesitas Para algo Ven a buscarme Si no estoy Escríbeme una nota Y pégala en la pared En cuanto la vea Iré a buscarte Vaya Es casi la hora De la reunión Con su excelencia Tendré que enseñarte La isla Watatsume En otro momento Vayamos primero Al santuario Sangonomía Pues A ver Dice que el santuario Sangonomía Es el nombre Del lugar Donde vive Sangonomía Kokomi Vayamos a echar Un vistazo A ver Vamos a ir Al santuario Pero no lo vamos A hacer en este Capítulo Amigos míos Así que lo Haremos en el Siguiente Muchas gracias Por haberme Acompañado No olviden Dale like Comentar Y suscribirse Nos vemos En el próximo Capítulo De Genshin Impact Nos veremos Las carátulas Amigos míos Bye bye Amigos míos